Quiero dedicar un éxito nuevo, se llama la cumbia Del papo Sabroso Y llegó la cumbia tóxica Fantoche Lo nuevo que nos trajeron las inocables saboras Hija de piagra Fantoche Y llegó la cumbia tóxica Listo estreno La cumbia Mix Me trombe Tabón La cumbia Vamos a ver Villanos Fantoche Natsi Tucho La piñatrice Arturo Muerto El juezita Fantoche Pega el sabor La nocita Junio Palabra Gedi Malupita Staini Cielo Luna Antonia Pantonia Lins y Flores Cumbia Pantone Y Edito La cumbia Abrazo Para todos los módicos Venga el sabor Venga el sabor Ya llega la famosa estrellita Y la flajita Para su trece Sacacita Para mi grito Matalvo Pantonia Esta noche la nueva era Para Morales Yodian Diz Para Sampi Javi Vázquez Para el reine El sonido impactante Pantoche 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 Sonido Pantoche Gran familia mexicana Con la voz En el grito Niños malos Niños malos El Chalipatapa El Tremendo Chese El Tremendo Chese Vale aquí tiene crucido José Lito Cholito Ochenta Daniel Zuni Bajo Amarra El Fantasma Diego Ruini Udé Samurai Mechor Angelito Bien 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 El Guirito El Guirito La Congre Y Somo María De Carmen Dios mío Fantoche Cucu 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 El Bajo La Congre Y seguimos más tóxicos que nunca Sabroso Fantoche Fantoche ¿Quién dijo que íbamos a pedir? Tóxicos Los dueños Los dueños tres Van cocheros hasta morir Fantoche Van usando para Estas mania Blanco Cerdos van y aquí Andrés Baili Vaya siendo yo que guasón La llama del ser Y la famosa angelita Hoy Fantoche 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 Hay de Guerrero Somos una organización Formamos Villanos y villanos del sabor Al ser nos llamamos Para publicidades Villanos Para Davia Calleca Jaime Para Blanquito Y Tioquita TV Pícaro Para Kungfi Margarito Brayacito El Lalo Abrageti Margarito Margarito Cielo Luna Y Antoquia Venga el sabor Fantoche Fantoche Guerrero Mi Estado México Mi Nación Esta noche Los malditos Callequeros Mandocheros De Corazón Maragato Smiley Grato Más besitos Briste Aquelito Callequeros Puey de Payacit Magaditos De Cacimba Para el Cuervo Catriz Rando Emilia Jajaja Cucucucunia Siguos más próxicos que nunca Si señor Siete palabras Siete razones Vaya por allá Fantoche de Corazón Admiración Nación Pureza Energía Líder Alegria Malditos Trenci boys El Pitufo Palacito, amigo Vansky, para Morrie, es pachisoso. Para Gassner, para Duby, Rudy, Jordi, Peter, es marquí, perezoso. Para Smoky, pachis loca, la famosa Ixta, la gran raza loca. Pobrecidades Villano, y Fabián Gallegas, Ana Vitoriano, Diego de TV Alex Suárez. Chutia, Vícaro, Pacarnito, Magravito, Lalo, Aventubi, yo, Ragufi, Vega, la familia. Todos los villanos, todos los villanos. Los villanos, los villanos, los villanos. ¡Fantoche! Amistades, fan, y vienen, los chingones se mantienen, tu cigano es cuando le rezaba Camoste, y tu banda de Chepetepe. ¡Oy! ¡Fantoche! Para Toñito, y la familia Rosendo, fan, hasta aquí. ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Fantoche!